Al fin después de 25 largos años, Azkechut se convirtió en el campeón mundial, después de 10.000 capítulos, al chilenos y si One Piece le gana de capítulos, ya que Pokémon tiene 25 temporadas y One Piece tiene 20, sin contar las tantas películas que tienen, pero al final de todo este cabrón al fin es campeón mundial, y les digo que se tardó más de 25 años, así lo que hizo la sagrada línea del tiempo, y esperemos que hasta ahí dejen el anime, y no lo sobreexploten con otro nuevo protagonista. Eso ya sería el colmo de los colmos, pero dudaría otros 50 años, y en ese tiempo me tardé a sacar la lapa en oro, y al conseguir eso, voy a encontrar la mejor clase para la lapa, y espero lo disfruten, ya que estuve toda la noche sacándola, esperemos que ya no saquen más armas como esta, mi hermosa mujer me lo agradecerá. Pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi fabuloso canal, por estarme apoyando siempre, se los agradezco muchísimo chicos, los quiero mucho, pero ahora si, sin nada más que decir, empecemos de una buena vez con este video. Goku ganó el torneo de las artes marciales, Ash ganó el campeonato mundial, Naruto se convirtió en Okage. ¿Y tú pa' cuando mijo? Todavía no te vuelves rey de los piratas XDDDD. ¿Podemos empezar con el nombre de la arma? Porque si se pasaron de verga, otro pinche nombre más raro no se les pudo ocurrir, como se le hicieron a la pobre Street Blade X9, nombre más pendejo. Pero dejando el nombre de lado, la Lapa es una de las armas más rápidas que haya visto, ya que podemos decir que es una combinación de la QQ-9 y de la M16. De parte de la QQ-9 es por su gran velocidad de apuntado y su gran movilidad, y de la parte de la M16 es por su pinche mira base toda culera. ¡Qué gracioso soy! Pero ya hablando en serio, la Lapa es una de las armas que realmente pueden destacar demasiado, pero siento que hay algo que la detiene de todo. Pero más adelante les contaré, pero lo que les puedo decir es que tengo dos clases para la Lapa, solamente porque hoy es el día mundial del perro y porque Ash es el campeón mundial. Y una se destaca más en la precisión y estabilidad y la otra se destaca más en el control y en el movimiento, y pues son las únicas que pude escoger para esta clase. Supongo que era algo que tenía que pasar, a lo cual que simplemente por eso, esta arma está en el rango S, una de las armas más poderosas que hay en el juego. Y aquí te dejo como implemento los rangos en las armas, pero mejor me cayó y empiezo a dar la mejor clase. En boca de cañón nos pondremos el silenciador a Hensi, ya que esto nos silencia las balas y nos reduce el retroceso vertical. ¡Me robaron el monolítico! En mira nos pondremos la mira de punto rojo clásica, ya que nos da más campo de visión. Y ya como había dicho, la mira base está muy pero muy culera, ¡me da asco de solo verlo! Y en láser nos pondremos la vieja confía... ¡Ah, esperen! Solamente es el láser de ayuda de tiro, en donde me dejas el táctico OWC. En acople nos pondremos la empuñadora de agente de campo, ya que eso nos reduce un 10% de retroceso vertical y un 30% menos de retroceso horizontal. ¡Veta la verga, Telmex! Y en munición nos pondremos el cargador rápido de 45 balas de salvo, ya que salvo te salva. Y así quedaría la primera clase. Vayamos en Berguiza a dar la segunda clase, que es prácticamente la misma mamada. Es lo mismo pero más barato. ¡Bueno! ¿A quién quiero engañar? Simplemente le quité la mira de punto rojo, y en su lugar le puse el Ranger de 25.90 centímetros. Ya que de ese tamaño la tengo, y ya que esta nos da más alcance de daño y que según nos aumenta la velocidad de las balas. Y de lo último no sé si es cierto, Rick. Y así quedaría la segunda... Bueno, no es una segunda clase, pero ya a estas alturas me vale verga. Ventajas La primera ventaja que podemos destacar de Star Wars sería su cadencia y el daño. Porque oye, tal vez no tenga la mejor cadencia de todos los subfusiles. Pero tranquilo, a donde vamos no necesitamos eso. Ya que lo que le hace falta de cadencia, lo recompensa con daño. Ya que ese es el tercer subfusil con el mayor daño de todos. Por debajo de la faro, de la GKS y de la KSP. Y gracias a su gran daño, podemos matar a cualquier enemigo de tan solo 4 o 5 balas. En medio segundo. ¡Uf! ¡Muy útil! Y otra ventaja que podemos destacar de Star Wars es su gran velocidad de apuntado, su gran munición, su gran velocidad de recarga y su velocidad de movimiento. ¡Uf! 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 La neta, esta es la cereza del pastel para la lapa. Ya que esto es lo que más destaca de la lapa. Su gran velocidad. Ya que no solo esta apunta bastante rápido. Y eso nos ayuda para los enfrentamientos de cortas y medias distancias. Y con una gran munición de 45 balas que así que podemos matar a dos pendejos al mismo tiempo. ¡Qué buen servicio! Y también esta recarga en ultra putiza. Y nos ayuda para cuando estemos en un enfrentamiento y si nos estén acabando las balas. Le marcamos al tío González y recargamos en putiza. Pero no solo eso, sino que también esta no pesa absolutamente nada. Es tan ligera como una pluma de cordoniz. A lo cual nos podemos mover como si obtuviéramos un arma de cuerpo a cuerpo. Eso hace especial a esta arma. Pero quien la hace verdaderamente especial, ¡eres tú! Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma es que es muy buena disparando de cadera. ¡Chicos! ¡Lo he logrado! Una arma con dispersión de cadera único. Ya que la neta, si les soy honesto, siento que esta mata mejor de disparando de cadera que apuntando. La neta que su ortude es la arma. Ya que esta es perfecta para los combates de cortas y medias distancias. El respeto se debe enseñar. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma sería su gran precisión y control. ¿Por qué crees que estas son las últimas ventajas? Porque sí, Messi es completamente superior a Cristiano Ronaldo. Eso y que la Lapa tiene más o menos una muy buena precisión. Bueno, sí está muy buena. Pero como siempre, no es para tanto. Y ya llegaremos a eso. ¡Desventajas! La primera desventaja que podemos destacar de esta arma es que esta es pésima para los combates de larga distancia. Ya que esta no tiene un gran alcance de daño ni tanta precisión para poder matar a cualquier persona a más de los 10 metros. Es por eso que te digo que lamentablemente esta es muy mala para los combates de larga distancia. ¡Nada más ponte verga! Y la última desventaja que es la más destacable de todas es su pinche mirabase. El pedo de esta arma es su pinche mirabase. Si no fuera que esta tuviera una mirabase tan culera, esta fuera un arma bastante rota como la X9. ¡Pero no! Tiene una mira tan culera como la Krim 6. Solo que la Krim 6 tiene una mejor mirabase. Y la neta se los juro que si esta tuviera una mejor mira, fuera una mejor arma. Pero siempre aplicó como dice el perro dicho. Disculpa por dejarte en visto. Al rato te desvisto. Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a Ismar Velázquez. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y que dice que le den like al video, ya que la tengo jugando desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Solamente para sacarle el oro a la lapa. Y la neta sí. Esperamos que ya no vuelva a pasar eso. Mi Isma me lo agradecerá. Te mando saludos y unos grandes aplausos Ismar Velázquez. Yo soy aquí tu servidor. ¿Estar? Perdón. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima. A la verga. Ya se acabó. Ya votate a la verga. ¿Por qué México es tan mediocre? Señor presidente, tengo una idea. ¿Por qué los niños se vuelven narcos? Señor presidente, tengo una idea. ¿Por qué nunca hay medicamentos en los hospitales? ¡Mafia del poder jamás te lo perdonaré! Señor presidente, tengo una idea. Ya estuvo bueno. ¿Cuál es tu idea? Agárrese porque la idea lo hará volar. Mejorar al país. ¡Por la pelona de Salinas! ¡Responsabilidades de verdad! ¡Culpa a Calderón! Tranquilo, señor. Vea y luego juzgue. ¡Mire! Sistema de salud deficiente, educación de calidad, gobernadores con estudios. Será un país científico y no religioso. ¡El progreso es posible! ¡Mire! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Gatell, venga a ver esto. Mire, ¿no se le hace apetitoso? Maneras de mejorar el país. Creo que ya sabemos a quién desaparecer la próxima semana. No. ¿Qué será lo próximo? ¿Un salario mínimo justo? ¡Policías que sepan las leyes! Quizás. ¡Baile de la corrupción! Yo sé que es una buena idea. Se los demostraré. ¡Mejoraré a México! Se va. ¿Tres semanas después? En últimas noticias. Esta mañana se encontró el cuerpo de un joven.